¿Qué es la comunidad universitaria? 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 Es algo que compartimos con la Universidad de Santiago y desde luego en los debates que hemos presenciado hemos estado en absoluta concordancia en la necesidad de replantear esto. Y estoy seguro que nuestras dos universidades por su historia y por sus ideales vamos a estar codo a codo luchando por las universidades estatales chilenas. ¡Gracias!